Nos encontramos aquí en pleno centro de San Andrés Tuxla, Veracruz, en el Parque Lerdo, donde pues ya hemos visto ahora que fue colocado el pino para la llegada y el recibimiento de las fiestas decembrinas. Ya el municipio ha colocado pues el pino, faltan los adornos, eso si no los vemos, pero ya vemos la concurrencia de la gente que está disfrutando de lo que son las fiestas titulares aquí en San Andrés Tuxla, Veracruz. Para Enfocando tu Vida, Comunicaciones y Radiolobo del Aire, pues les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que vienen aquí a la zona de los Tuxlas, principalmente a la parte más comercial, San Andrés Tuxla, Veracruz, la ciudad que nunca duerme, pues aquí son bien recibidos y sobre todo, pues les damos la bienvenida aquí para que ustedes observen y puedan venir a disfrutar de este pino navideño que ya ha sido instalado por parte de la autoridad del alcalde municipal de San Andrés Tuxla. Pueden observarlo y pues aquí estamos para que ustedes vean la concurrencia de la gente que tenemos aquí en San Andrés Tuxla, Veracruz. Y pues es un mundo de gente, los jóvenes se están divirtiendo principalmente, pues están aquí disfrutando de las fiestas titulares de San Andrés Tuxla, Veracruz, aquí en San Andrés Tuxla, Veracruz. Estas son las imágenes que les estamos transmitiendo a todos nuestros amigos que vienen también del extranjero y también de la parte de la República Mexicana, de algunas partes donde tenemos también algunos comercios que también se están viendo beneficiados por parte de toda la gente que viene a comprar aquí a San Andrés Tuxla, Veracruz. Los vemos aquí, este puesto que es de esquites y elotes. Para todos nuestros amigos que nos ven en la parte del extranjero, pues les decimos que tenemos mucha cultura aquí que disfrutar y sobre todo que brindarle a nuestros amigos y están en espera de lo que son las mojigangas aquí en San Andrés Tuxla, Veracruz. Todos los puestos se están viendo beneficiados con la parte turística de la que se está viviendo aquí en San Andrés. Puestos pequeños que pues habían sido abandonados por parte de sus dueños al estar en plena pandemia. Ahorita se ha reactivado la economía de San Andrés Tuxla, la ciudad más comercial de la zona y los invitamos a que vengan y disfruten no nada más de los atractivos de la mojiganga, sino también de los atractivos que tenemos naturales aquí como es el Salto de Yipantla, de los recorridos que pueden dar ustedes, de las zonas de cabañas aquí también en San Andrés Tuxla y también los recorridos que pueden hacer a través de las diferentes plataformas de turismo y ecoturismo aquí en San Andrés. Pues esta es la gente que se está pues reuniendo en esta zona en espera de lo que son las mojigangas para la celebración de San Andrés Apóstol. Ustedes pueden ver el parque se encuentra completamente pues lleno. Las personas que están aquí las podemos ver alegres y felices consumiendo sobre todo productos de la región elaborados aquí y pues le damos la bienvenida a cada una de las personas. Los invitamos a que sigan, sigan pues consumiendo, que vengan acá a San Andrés Tuxla a disfrutar de las fiestas decembrinas, que no se queden en casa, que salgan a reactivar la economía es la parte más importante de nuestro México y pues la parte que nosotros no debemos de desatender y sobre todo decirles que pueden salir a comprar, a consumir. Todo se hace con responsabilidad, eso sí, de cuidarse de una gripa, una tos, un catarro, un estornudo. Todo eso hay que evitarlo. Aquí están las celebridades, miren ustedes el cielo, cómo se ilumina. De los juegos pirotécnicos que se están realizando ya en honor a San Andrés Apóstol aquí en la iglesia catedral donde está de fiesta. Ustedes pueden verlo y observarlo. Mucha gente se ha reunido aquí pues para convivir y principalmente la reactivación de los comercios es la parte más importante donde usted puede encontrar diferente tipo de productos para que usted disfrute con toda su familia. La reactivación de la parte comercial es lo más importante. Aquí tenemos un puesto de esquites y elotes al parecer y chicharrones y pues es la parte comercial que se está viviendo aquí en San Andrés Púxula, Veracruz. La reactivación de la economía local. Por acá vean como este negocio también se está viendo beneficiado. Otro de los espectáculos que van a ustedes a ver es lo que es los juegos pirotécnicos, los juegos artificiales. La gente se queda asombrada, maravillosa, mirando hacia el firmamento. Pues aquí los estamos invitando para que puedan ustedes disfrutar de esta actividad que se tiene aquí en San Andrés Púxula, Veracruz. Les recordamos, nuestra página es enfocandotuvida.com y Radiolobo del Aire donde estamos transmitiendo para todos ustedes, a todos nuestros amigos de Enfocando Tu Vida Comunicaciones para que pues también puedan seguirnos y no es una plataforma de blog sino una página web de Enfocando Tu Vida Comunicaciones y Radiolobo del Aire es lo que estamos haciendo. Aquí estamos viendo a muchos jóvenes que están esperando el recorrido de pues lo que son las mojigangas como esta que estamos viendo pasar. Esto es la parte importante. En unos momentos más se darán cita todas las mojigangas aquí en San Andrés Púxula, Veracruz. Tenemos mucha gente que está esperando este momento, ¿sí? Entonces pues les decimos que pueden seguirnos a través de nuestra página web enfocandotuvida.com y Radiolobo del Aire. Estamos transmitiendo para todos nuestros amigos. Aquí vemos a otro de los puestos que están vendiendo sus productos. Y eso es bueno que se reactive la economía local. Aquí tenemos otro joven que vende pues sus diseños para niños. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es su nombre, amigo? Juan Carlos. ¿Qué es lo que vendes? Reyletes y lagartijas. Reyletes y lagartijas. ¿Y qué tal? ¿Las han cazado? ¿No las han cazado las lagartijas? Pues te deseamos buena suerte y qué bueno que se reactive la economía aquí en San Andrés Púxula, Veracruz. Muchos jóvenes incluso divirtiéndose y muchas personas pues les da pena a veces salir en los medios de comunicación. Pero pues es la parte importante que tenemos. Por allá vemos a nuestro amigo que también va por allá pasando. Eso es todo. Aquí vemos a todos nuestros amigos que se están divirtiendo. Y pues allá, allá queda ya el árbol navideño. Como ustedes pueden observarlo. Aquí tenemos otra persona que pues vende horchatas parece y aguas, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Isabel. Isabel, no les dé pena. Al contrario, sientanse orgullosos de un buen trabajo que tienen de artesanos aquí en la zona de San Andrés Púxula, aguas naturales. Y pues qué bueno que se está reactivando la economía y les invitamos a nuestros amigos a que salgan. Salgan a realizar sus ventas, a realizar sus compras para que se reactive la economía. Siempre y cuando tomando las precauciones necesarias y de evitar una gripa, una tos, un catarro, un estornudo nasal, un escurrimiento o un resfriado para evitar los contagios. Es lo único que les damos la recomendación que pueden salir. Es como dicen los cirqueros, la función tiene que continuar. Esa parte es muy importante. Y pues qué bueno, me da mucho gusto ver a estas personas que están pues luchando por la vida. Porque la economía no se puede detener. Si se detiene, pues esto perjudica a toda la familia. Así que pues les deseamos mucha suerte. ¿Dónde los podemos encontrar a ustedes, sus ventas? Pues aquí. Aquí, aquí en el parque. ¿Todos los días? No, no. No todos los días. Bueno, pero pues andan vendiendo. Claro que sí, muchachos. Gracias. A través de Radiolobo del Aire y Enfocando tu Vida a Comunicaciones, pues estamos llevando a ustedes todas estas imágenes que pues dan acceso a la venta de productos, ¿sí? Para los jóvenes de hoy en día que nos visitan de otras partes de la República Mexicana, incluso algunos del extranjero, los seguimos invitando a que se siga moviendo la economía, que no se detenga ante nada, ¿sí? Y esto pues da pues un ánimo a todos los comerciantes y a todos los comercios. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Ángel. Ángel. ¿Sí? ¿Qué es lo que vendes? Rusas. ¿Rusas? Sí, por favor, refresco. ¿Japonesa no tienes? No. Bueno, eso es bueno. Preparados las rusas bebidas para todos los jóvenes aquí en San Andrés Tuxela, Veracruz, donde los invitamos a que salgan de sus casas, vengan a divertirse, todo con medida y sobre todo también con precaución. Es lo único que les decimos. A través de Enfocando tu Vida a Comunicaciones y Radiolobo del Aire, llevamos nuestras transmisiones para todos ustedes. Hay también personas que venden sus globos, una reactivación económica que se tiene aquí en San Andrés Tuxela, Veracruz. Y pues allá al fondo ya nos hemos alejado donde está el pino, el pino que fue instalado ya por parte del ayuntamiento, por el alcalde Octavio Pérez Garay. Y pues estamos viendo esta parte principal de todas las personas que se están divirtiendo. Eso es lo que hacía falta. Y pues aquí están ya para disfrutar de las fechas también decembrinas. Y pues por aquí tenemos también el espectáculo de las personas que están también pues tocando. Pueden observar la alegría. ¿De dónde lo visita usted, joven? ¿De dónde lo visita? ¿Por que se le habla? Eso es todo. Pueden observar la alegría. Tiene rosas de colores y con luces. ¿Cuál es su nombre, amigo? Eduardo. Eduardo. Qué bien, qué bien. Reactivando la economía también. Eso es bueno. Gracias. Ahí tenemos a muchas personas que también nos van saludando. Gracias. Jóvenes que se están divirtiendo aquí en San Andrés Tuxela, Veracruz. También tenemos aquí a unas personas que se dedican pues a la venta de frituras. De frituras aquí en San Andrés Tuxela, Veracruz. ¿Cómo se llama, amigo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, joven? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y van. Ustedes venden frituras. ¿Sí? Qué bueno. Pues aquí pueden venir al parque de San Andrés Tuxela y pues a disfrutar de estas frituras. A través de Enfocando Tu Vida Comunicaciones estamos dando a conocer todo lo que está pasando aquí en estas fiestas titulares de San Andrés Apóstol. Esta es la parte principal. Y tenemos un joven. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Esta es la sala de colorío. Ok. Está divirtiéndose. 11 de la República. Soy taxista. Taxista. Qué bueno, qué bueno. A echarle ganas a nuestros amigos del volante. Pues aquí los dejamos con esta toma del árbol navideño Aquí en San Andrés Tuxtla, Veracruz Para Enfocando tu Vida, Comunicaciones y Radiolobo del Aire Les ha informado Darío Villalobos Tenorio, Locutor de Radio y Televisión Gracias por ver el video